Vi Luz y entró y vino a buscar su premio de paso. En realidad, vi Luz, entró hasta allá y yo le dije, vení. Yo le hice, dale, vení. Bienvenida a Velascona. ¿Cómo vas? Esto no me deja ver mi dedo. Ahí está. Porque tiene verdecito. Bienvenida. Gracias por venir. No, ustedes por hacerme pasar. No, un placer. Porque además ella siempre participa de los sorteos y dice, es la primera vez que vení, sentate y contaron la experiencia. Claro. Siempre una primera vez. Es que es re lindo ganarse cosas. Pero es lo que decíamos hace un rato. O sea, a veces participás, participás, participás y no ganás. Y otras veces la primera vez y ganaste. Tal cual. Pero nunca hay que dejar de participar porque siempre... ¿Qué te ganaste? Voy a contarle a la gente. Me gané un hermoso mate de Siva Decor. Bien. Hermoso. Hermoso. Me encanta. No, no, no. Taller Don Esteban. Taller Don Esteban, tal cual. De Mario Domínguez. Que le dijimos, bueno. Es genial. Gracias por haber venido, por tomarte el ratito de tiempo, venir a buscarlo y participar. Teníamos un temita con el tema de la bombilla, dijimos, pero como igualmente se puede usar por cualquier cosa, que al principio lo usé para cualquier cosa. Hasta que le consigamos la... Tengo un regalo que no sé cómo te lo vas a tomar. Claro. ¿Qué es el tomate? O sea, tiene bombilla por eso. Se suponía que era mate, pero bueno. Como que sucedieron cosas. Es un mate. Siempre hay bombillas sueltas en casa. Así que bueno, en esa parte mildir, pero bueno, el mate está. Viene con el regalito, así. Claro, es así. Le podés poner el color que vos quieras. Sí. Vamos a recordar a la gente que, si alguien quiere volver a ver la nota que hicimos con Bel, es de creando con papelitos. Creando con papelitos. Ese es su emprendimiento. Por eso es una amiga de la casa. Sí. Así que ya que estamos, le pasamos el chivo. El Instagram. Exacto. Creando con papelitos. Así. Creando con papelitos. Hace unas cosas divinas. Se meten en Instagram. Y buscan ahí lo que quieran. Y me pueden encontrar también en la ecoferia. Ahora en un ratito estoy ahí hasta las 19 horas. Y mañana de 14 a 19. Excelente. Mira, todo el latazo. Ya que estamos, nos quedamos y pasamos el chivo. Como corresponde. Vayan a chusmear la ecoferia. Qué cosas hermosas. Todas hechas por artesanos. Sí, emprendedores locales. Genial. Bueno, muchas gracias, Belu, por haber estado acá. Gracias, Belu. A partir de las 2, la ecoferia, entonces. No, ya gente ahora. ¿Ya va gente ahora desde el mediodía? Sí. Ah, bien. Vos vas a la 2. Yo soy un poco más vaga o un poquito más tarde, pero no importa. Bien. Lo bueno es que los domingos también están. Sí. Y ya que estamos, pasamos el chivo también de las cosas que hay. Porque mañana no va a estar solo en la ecoferia. Ah, ¿qué más hay mañana? Mañana. Viste, yo te dije, Fabio. Que me da las infancias. Fabio nos dio trabajo. Ahí nos pasó la data. Bueno, claro. Escuchame una cosa. Va a haber Casa del Niño, Deporte, Producción, Museo, Salud, Cultura. Todos ellos de la municipalidad van a estar presentes. Va a estar Mundo Arlequín. Va a estar Sergio Benito, profesor de skate. Va a estar el grupo Acropirados. Entretenimiento, Música y Diversión. A partir de las 14.30, obviamente, en la Plaza San Martín. Y si a todo, todo, Cacibache, Circo, Humor y Acrobacias. Ah, va a haber un montón de cosas. A full mañana. Yo aquí estaba tirando el chuve de todo lo que hay porque así es que te sabe. Tal cual. Así que mañana, primero en las infancias, a partir de las 2 y media. O sea, 2, 2 y media. 2 de la tarde. Yo te diría que terminás de comer y ya empiezas a encarar. Andás a hacer la digestión en la plaza. De paso, recorres la ecoferia. Claro, por eso. Después te llenas de gente y no... No podés ver. No. Perfecto. Genial, entonces. Bueno, ese es el datazo que tenemos para este fin de semana. Hay un montón de data, pero siempre nos subimos a las redes sociales y hoy no llegamos a contar todo. Pero siempre se siguen las redes sociales de todo lo que hace la municipalidad. Música Cazares, Cultura Cazares. Exacto. Todo lo que hacen los emprendedores también lo pueden decir. Y siempre hay cosas del Club de Leones, siempre hay cosas de los jardines, de los colegios. La escuela especial va a estar vendiendo rifas el día de hoy en la plaza de 3 o 6. La rifa del freezer. Sí. Me acordé porque tengo que ir. Tengo que ir a vender. Así que bueno, va a haber un montón de cosas en diferentes plazas, como siempre también en ferias. Así que pueden ir recorriendo Cazares para los que dicen que no hay nada. Con todas las cosas interesantes. Hay un montón de cosas interesantes. Bien. Bueno. Ahora sí, seguimos con las publis. Sí, muchísimas gracias. Me quedan un parcito. Vos te querés quedar, quedarte o si querés retirarte. No, me voy yendo porque si no, no voy a llegar a la ecoferia. No llego a las 12. Muchísimas gracias por tu pasadita. Un placer, Bel. Nos vemos. Éxitos para el próximo. Capaz que volvés a ganar. No se sabe. Hay que participar. Esperemos, esperemos. Mientras participes. Voy a seguir participando mucho, así que espero que sí. Gracias. Gracias. Nos vemos.